En algún momento nos toca vivir esto del fracaso, aquí lo importante es cómo lo debemos de manejar. A veces no nos damos cuenta que lo estamos viviendo, ya hasta que salimos de ese bache decimos, bueno, pues pasé por un momento muy desagradable. Otras personas sí se dan cuenta y se quedan ahí en el hoyo, como decimos. Sí, a mí me gustaría, antes que ser como muy específico a responder esto que tú me preguntas, a mí sí me gustaría plantear primero en qué contexto cultural nos vivimos. Es decir, qué tanto nuestra sociedad nos está educando y nos exige para poder ser triunfadores, para poder obtener las metas que nos vamos planteando, o sobre todo, que muchas de las veces es lo que ocurre, las metas que a veces otros nos ponen en nuestros proyectos personales, o de pareja, o de familia, etc. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante, es decir, en esta cultura en la cual tener éxito, qué radica y qué es lo que nosotros significamos como éxito. Probablemente para algunos tener éxito sea tener un buen empleo, quizá tener éxito puede significar para otros ganar, ganar bien, que tengas una vida con comodidades. Y sin embargo, bueno, aquí lo podríamos valorar como algo que es como una exigencia en la cual nos educan desde que estamos muy pequeños hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Incluso exigencias que ya quizá para una persona adulta se llaman autoexigencias. Ya no tanto son las que otros ponen en ti, sino que ya nosotros las asumimos en algún momento como propias y entonces vamos buscando en nuestros proyectos de vida aterrizar precisamente una meta a partir de reconocer que ésta tuvo éxito. Bien, y puede pasar que esa meta que nosotros nos ponemos no se cumpla en el tiempo que a lo mejor lo decidimos y es cuando ahí lo podemos sentir o vivir como un fracaso. Es decir, que tanto el hecho de que no se pudo dar en el momento que estaba estipulado no significa que no se dé. Esta frustración se toma como si fuera efectivamente un fracaso. Me parece que entonces habría que diferenciar la frustración del fracaso mismo. Bien, sí, porque podemos vivir esta frustración, pero la misma frustración nos puede impulsar a lograr ese objetivo. A lo mejor ya no está dentro del tiempo que uno se lo propuso, pero finalmente lo que uno busca es cumplir esa meta y se puede llevar a cabo después de la frustración. Entonces ahí sí tendríamos que separar muy bien pues cada lo que significa, ¿no? Frustración y un fracaso. ¡Gracias!